Hola niños, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, ya estamos a mitad de la semana. Recuerden no dejar que las evidencias de trabajos, de tareas pendientes se les acumulen. Recuerden organizarse puntualmente para que puedan enviar sus trabajos en tiempo y forma y pues bueno, puedan cumplir. Más que nada, recuerden que ya estamos muy cerca de iniciar otro periodo de evolución, otro examen y pues recuerden que cada vez los días pasan más rápido y las oportunidades para ir creando más puntos y para que no nos afecte tanto a lo mejor lo que no hicimos al principio. Sí, y pues recuerden que todo se va reflejado. Bueno, el día de hoy vamos a seguir trabajando con las actividades de nuestro libro de lenguaje y comunicación. El día de ayer estuvimos viendo la primera parte de lo que es nuestra, nuestras páginas de escribo. En esta nosotros nos dimos a la tarea en la actividad de ayer en poder convertir una biografía en una autobiografía y estuvimos analizando pues algunos de esos detalles. El día de hoy vamos a estar trabajando con las páginas 44 y 45, que es la continuidad de la actividad del día de ayer. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, primeramente recuerda que puedes ir haciendo las actividades en conjunto conmigo o bien puedes visualizar tu video completo y ya después realizar cada una de las actividades específicas. Recuerda también que es importante que visualices tu video porque luego yo doy indicaciones aquí y al momento que me envían las evidencias me doy cuenta que no lo vieron porque hay detallitos que no llevan, ¿no? Entonces checas muy bien esa parte. Bueno, escribo. Página 44, ¿sí? Actividad número 3. El día de ayer hicimos actividad número 1 y actividad número 2. Hoy vamos a terminar con las actividades de estas partes. Dice, escribe la información que te gustaría incluir en tu autobiografía. Si lo consideras necesario, revise el diagrama de la sección Aprendo. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a estar trabajando en la elaboración de una autobiografía. Nosotros ya aprendimos que la autobiografía pues es un texto en el que una persona cuenta su vida o las experiencias, perdón, que ha tenido a lo largo de su vida. Ustedes mismos es lo que van a realizar. ¿Sale? Me van a ir elaborando una autobiografía tomando en cuenta todas las características que ya aprendimos a lo largo de las sesiones pasadas y también tomando en cuenta todas las características y especificaciones como son las anécdotas que van dentro de las autobiografías. ¿Sale? Pero el día de hoy van a llenarme este cuadrito con sus datos o algunas cuestiones importantes que les están pidiendo para poder realizar su autobiografía. Primer cuadro, información personal. Bueno, ¿qué es lo que me vas a poner aquí? Vas a incluir tu nombre completo, la fecha de nacimiento completa, día, año y mes y el lugar en el que naciste. O sea, Tuxpanver, Poza Rica, Jalapan, o sea, o a lo mejor hubo muchos niños que de los cuales están viviendo hoy en Tuxpan que no nacieron aquí. Entonces, pues ahí van a ponerlo, ¿no? Y datos que consideres importantes y que permitan distinguirte. Por ejemplo, soy hijo, por así decirlo, si tienen hermanos, qué número de hijo eres, si eres el mayor, el es mediano, el es pequeño, cómo se llaman tus papás. Entonces, detallitos de ese tipo que quisieran compartir, ahí los pueden escribir también. Motivación para escribir. ¿Por qué quieres escribir tu biografía? Ojo, no me pongan porque la maestra me lo está pidiendo, porque sé que más de alguno me va a contestar de esa manera, pero simplemente de acuerdo a lo que nosotros ya analizamos y el uso y las razones por las cuales las personas escriben en sus autobiografías, ustedes van a anotar ahí las respuestas de las cuestiones que les están abordando. De por qué quieres escribir tu biografía, quién deseas que la lea, qué quieres decirle a esas personas por medio de tu texto. No me vayan a poner porque la maestra me lo está pidiendo. Sí, créanme, no es el momento de ser graciosos ni nada. Simplemente es poner en práctica lo que ya aprendimos. Cosa importante. De ahí sigue, personas que han influido en ti. ¿Quiénes han ejercido más influencia en ti a lo largo de tu vida? Bueno, si ustedes consideran que sus papás, sus papás, algunos podrán decir a mis papás, mis amigos, mis maestros, mi familia en general, adelante. Aquí va mucho, más que nada, pues bien, más que nada planteado a como ustedes quieran poner la información y principalmente la importancia que tiene cada personaje dentro de su vida. Información anecdótica. ¿Qué anécdota graciosa o triste quisieras contar en tu autobiografía? No quiero que me la detallen aquí, nada más me la pueden mencionar. Por ejemplo, el día que me caí cuando tenía tres años o el día que empecé a caminar o mi primer caída del diente. No sé, algo que ustedes quieran contar que fue una anécdota ya sea graciosa o triste que les gustaría que, pues, en este caso, tomara en cuenta ahí en su autobiografía. Ya una vez que ya llenamos este cuadro, nos vamos a ir a la actividad número cuatro. Dice, anota tres hechos de tu vida que consideres más importantes y que quisieras narrar en tu autobiografía. Vas a anotar tres, vas a hacer un pequeño análisis de todo lo que vas a escribirme de tu autobiografía, pero me vas a anotar aquí tres importantes hechos. Por ejemplo, no sé si me ocurre que, como son pequeños, tienen algunos alrededor de 11, 12 años, pueden poner, bueno, un gran logro en mi vida fue cuando salí del preescolar o cuando empecé a caminar, cuando, no sé. Lo que ustedes quieran poner, pero que sea un hecho importante, o sea, que algo que los marcó, algo que siempre recuerdan con mucho cariño, con nostalgia, tal vez, cosas de esa índole, ¿sale? Una vez que ya nosotros, pues, contestamos o realizamos esas preguntitas, nos vamos a brincar a la página 45, ¿sale? Vamos a esperar a que se cargue. Bueno, una vez que ya se cargó la página, ya está aquí, nos vamos a ir a la página 45, tía número 5, dice, a partir de lo que planificamos en la página anterior, que ya vimos qué datos íbamos a poner, qué anécdotas importantes, qué hechos importantes íbamos a anotar, ahora sí vamos a hacer nuestra autobiografía. Obviamente, lo vamos a hacer, pues, de manera resumida, porque aquí no tenemos mucho espacio y obviamente, pues, no vamos a anotar como tan detallado, ¿sale? Puesto que aquí incluso trae los cuadritos donde vamos a ir anotando la información que nos va a ir solicitando. En este caso, las primeras tres líneas es para presentar tus datos. Puedes iniciar, recuerda que es una autobiografía. Hola, mi nombre es Tal, tengo tantos años, nací en tal lugar, en tal fecha, mis padres son, y tengo tantos hermanos. Ejemplo, se me ocurre. Explica los motivos que tienes para escribir tu biografía. Quiero compartirles las siguientes anécdotas porque a lo largo de mi corta vida he pasado por situaciones complicadas, no sé, algo así, que ustedes quisieran comentar, ¿sale? Las primeras tres líneas es del primer cuadro, de ahí las cuatro líneas siguientes es del segundo cuadro. De ahí ya las otras cuatro líneas siguientes es del tercer cuadro, que es narrar los hechos que elegiste en el orden que desees. Aquí van a ir los hechos importantes que ustedes pusieron en la parte última, ¿sale? De la página 44, en la actividad número 4. Aquí ustedes ya van a narrar, por ejemplo, si ponen, yo me acuerdo cuando se me cayó un primer diente, me moría del susto porque me hice mucha sangre. O cuando me caí de la bicicleta, la verdad sentí que me iba a morir porque me doblé una pierna o me quebré una pierna, no sé, algo así, como si le quieran poner. Ya va a depender de la creatividad de cada uno. Y después, las siguientes cuatro líneas incluye la anécdota que has decidido contar. De algo gracioso o triste, por ejemplo, puedes poner, el sentimiento más triste que he pasado en toda mi vida es cuando mi perro se murió porque lo quería mucho y había estado conmigo desde que era pequeño y pues fue muy triste, ejemplo. O bien, puedes poner, algo que me pasó muy gracioso fue que una vez me caí en la escuela y todos empezaron a reír. Me dio mucha risa. No sé, algo así. Algo que ustedes hayan puesto en la página anterior de la anécdota. Y pues las últimas tres líneas es no olvides hablar de las personas que más han influido en ti. Puedes poner, bueno, a lo largo de toda mi corta vida, personas importantes que han estado en mi vida o que han marcado mi vida han sido mis papás, mis hermanos, mis abuelitos, mis tíos porque me han enseñado unas cosas buenas. Algo así. Simplemente es un ejemplo de lo que ustedes pueden ir poniendo. Porque, ojo, recordemos que aquí ustedes ya van a notar lo que ya saben, o sea, lo que ya aprendimos, cómo se realiza una autobiografía. Ya aprendimos qué características llevan. Al igual que estos cuadritos, simplemente van a ser guía para que ustedes vayan poniendo la información que ya organizaron en la página anterior en la actividad número tres de la tabla y en la actividad, perdón, número cuatro. Entonces, básicamente, nada más es, pues, acomodar lo que ya fueron o lo que ya realizaron anteriormente. ¿Sale? Y pues, en realidad, estas serían las actividades que vamos a hacer el día de hoy de español. Recuerden, niños, que es importante que aprendan o que vayan moldeando la forma en cómo van a ir contando las cosas. Tienen que aprender a tener una muy buena redacción y una muy buena expresión. Algunos niños son muy cortos en lo que me comentan. O, por ejemplo, aquí que trae por cuadros, capaz que algunos me van a poner una idea aquí y de otra idea acá. Recuerden que es una autobiografía. Tiene que ver con lectores. Tiene que, la secuencia de la historia tiene que ir de la mano para que al momento que yo la lea, evidentemente, lea los datos que aquí les están pidiendo, pero de forma corrida. Que no se vea de que hay aquí una cosa y aquí escribir otra, porque no es así la estructura de una autobiografía. ¿Por qué lo menciono? Porque más de alguno eso le va a pasar. Entonces, con la pena, pero se las voy a regresar. Recuerden que estamos trabajando o que estamos, estamos ahora sí que moldeando nuestra forma de trabajo para hacerlo correctamente, para enviar lo que la maestra nos está solicitando. Y pues, ¿cómo lo van a hacer? Visualizando los videos. Y vuelvo a repetir, es importante que lo hagan porque aquí doy instrucciones específicas de cómo tienen que hacer las cosas y cuando me las envían, pues me doy cuenta que no lo vieron porque no las me envían como yo lo estoy solicitando. Entonces, ojo por ahí esa parte. Recuerden que estoy calificando calidad, ¿sale? Y dentro de la calidad, pues va la ortografía, ¿sí? Y pues también, obviamente, la manera en cómo vas a realizar cada uno de los trabajos. Entonces, por ahí tengan mucho cuidado y pues recuerden que pueden volver a visualizar el video las veces que ustedes necesiten hasta que la entiendan. Y pues, si ya lo viste y no la entendiste, con toda confianza me puedes mandar un mensajito y yo con mucho gusto voy a buscar un tiempo o bien una de las sesiones de Zoom y yo ahí te voy a estar apoyando sin ningún problema. Yo estoy para apoyarlos, pero solo estén que ustedes quieran que yo los apoye y sobre todo que ustedes tengan la disposición para trabajar y realizar las cosas correctamente. Eso es sin duda algo muy importante. Bueno, sin otra cuestión más que abordar, realmente espero que tengan un excelente día. Recuerden, ya estamos a mitad de semana. no dejemos acumular ninguna tarea, ningún trabajo y pues evidentemente de mi parte es todo. Sigo esperando que le echen ganas, que empiecen a cambiar un poquito algunos pues esa parte de sentir que estamos como que jugando porque no estamos jugando. Recuerden que las calificaciones que ustedes pues ahora sí que saquen va a influir mucho dentro de pues de su historial educativo. Así que échenle muchísimas ganas y vamos a darle con todo. ¿Sale? Que tengan bonito día. Adiós.